¿Cómo estás? Bien, amigos de MB Sport TV. Nos encontramos con el campo corto de los Mets de Nueva York, el puertorriqueño Francisco Lindor. Paco, ¿cómo estás esta temporada? ¿Cómo has visto? El equipo de los Mets ha comenzado frío, pero ha ido calentando poco a poco y se está ajustando. Claro, es una temporada bien larga y vamos a tener altas, vamos a tener bajas también. Uno que tiene que mantenerse la primera mitad con el cuello por encima del agua. Esa parte del journey de la temporada de Big World es sumamente larga. Tienes que mantenerte un poquito encima del agua y poquito a poco vas a llegar donde tienes que llegar. Nuevas adquisiciones como Jorge López, Luis Severino, ahora entra J.D. Martínez. Sí, tenemos un buen grupo, un muy buen grupo. Tenemos muchos que están trabajando fuertes, que quieren lo mejor para ellos, para el equipo. Tienen ganan, desean ganar, le anhelan ganar. Tienen veteranos, jóvenes, gente que están de media clase. Es una receta buena. Seguimos, seguimos trabajando. El conjunto se ve muy bien. Y nada, entusiasmoja por lo que el verano nos va a traer. Físicamente, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Me siento bien en salud, mi cuerpo bien. Me levanto bien, gracias a Dios. Y tranquilo. Según el acuerdo colectivo y Major League Baseball y la asociación de jugadores, se supone que en el 2025 vengan juegos a Puerto Rico de grandes ligas de temporada regular. Tuviste una excelente experiencia con el equipo de los indios de Cleveland cuando se enfrentaron a los mellizos de Minnesota. Háblame de esa experiencia y de aquel cuadrangular. Tuviste súper bonita. La verdad que no había tenido la oportunidad de jugar en Puerto Rico desde hace muchísimo tiempo. Estaba en casita, sentía el calor, sentía la bulla de la gente. Es grande. Es grande y se siente bien. Me gustaría que nos toque de nuevo. Entiendes. Tengo muchos cuadricos aquí. No sé quiénes quieren jugar, pero yo diría Messi y Minnesota. Sería bonito. Oye, a todo el mundo en Puerto Rico le encantaría eso. Puerto Rico se perfila nuevamente para ser una de las sedes en el Clásico Mundial 2026. ¿Y tú como capitán de ese equipo de Puerto Rico el año pasado? Sí. Es uno de los sueños míos que siempre he querido representar en mi isla. Es mi isla. Sería grande. Te hemos visto bien activos con los niños, firmando autógrafos. Dámelo un mensaje a todos esos jóvenes puertorriqueños que son fanáticos de Francisco Lildoli. Vienen creciendo y quieren llegar a ser como tú. Sean mejor que yo. Primero que nada. Sean mejor que yo. Yo era igual que ustedes. Era un niño que soñaba. Estaba en televisión. En verdad que yo no sabía lo que eran grandes días. Yo quería estar en televisión para que mi papá y mi mamá me vieran en sus casitas. Seguen trabajando. Confíen en ustedes. Confíen en Dios. Confíen que hay un camino para ustedes. No se desvíen. Al final del día hay muchas personas que van a poner un escaloncito para bien o para mal en su camino. Síganlo. Ese escaloncito Brinker nos hicieron para adelante. Gracias Paco. Dale.